Vos sabés que hay un mexicano que se llama Francisco Paco, que no era el de acá, ¿eh? Esto te lo aclaro por las dudas. Gracias, adiós. En una entrevista, este hombre es uno de los principales de Netflix, digamos, ¿no? Si no es el 2, es el 3, va a ver, a ese nivel. Lo que dijo es que el talento argentino sorprende a la compañía, que de la mano de algunas experiencias como... Contrafuego. Contrafuego, Apache, que la tienen muy bien catalogada porque fue vendida en el mundo. O cotidiano. Lo último. Puerta 7, más las chicas del cable, la mexicana, la casa de las flores, y algunas más... Pero ellas son españolas. Son españolas. Destacó que entre España y Argentina se van a quedar con el futuro de Netflix en el corto plazo. ¿Quién? Que entre las producciones argentinas y las producciones españolas, desde Netflix, confían que se van a quedar con este mercado. Esta es una buena noticia, no solo para los productores, sino también para los actores que están mejor vistos todavía. Nos hemos encontrado con una calidad de actores argentinos que realmente nos ha sorprendido. Están muy bien catalogados y el streaming, cuando medimos, de alguna manera para que la gente me entienda, el rating, nos quedamos con las producciones argentinas y españolas. Realmente estamos pasando por un momento fantástico con ellos y a partir de la noticia que vimos la semana pasada del Eternauta. A partir de esta producción, que empezaron a mirar los libros y demás, empezaron a observar el rating que daba cada serie argentina y española. Y se quedaron realmente sorprendidos. Y son las mejores. Quizás nos podemos quejar, que está medio duro este actor, o por qué está este acá, pero se mira. En general las series están buenas. Ahí está en Netflix, está Vientos de Agua. Sí, claro. Que fue la mejor miniserie que se hizo en la Argentina. Sí, la mejor. Y no tuvo reproducción. Eso por ahí, por ahí a lo mejor eso te explica un poco a veces por qué hay programas que miden poco. Porque la gente se está volcando quizás más. Los que pueden. Los que pueden. Hay dos públicos. A ver Netflix, a ver un programa. Hay dos públicos. Está el público que consume todos los días mala noticia y está el público que... Y yo, por ejemplo, hoy... Quiero otra cosa. Hoy me voy a cualquier programa. Hay una mina española que enseña a hacer cartapesta. Me quedo ahí. Porque no quiero más. ¿Sabes qué sucede? Bueno, así lo refleja también, perdóname, Babi. Pero es que es cierto eso. Intentaron poner programas policiales en un horario, por ejemplo, de las 14 horas. Está cansado. Y estoy citando el programa de Mónica Gutiérrez, que más allá de que es un excelente profesional y sus colaboradores también, que el producto estuvo bien porque levantó y le mantiene el contrato hasta dentro de unos días, como estaba pautado. A partir de ahí nos damos cuenta por qué crecen los programas de deporte, por qué se mira tanto en un horario, que es el de las 15 o de las 15 horas, Netflix, porque lo mirás y al reflejo del rating lo dice. La morbosidad. El andar corriendo a llanola para ver si abusó de la... Aparte te cansa de eso. Se ha hinchado los huevos a todo el mundo. Dar test. No vende eso. No vende más. Bandeó. Estás a la mañana, el nenito pobrecito que hoy lo llevaron del acantilado. A salvo. Después, ahora vas a ver con el coronavirus, nos van a taladrar la cabeza, te van a generar una psicosis, que para darle un beso a tu hijo te vas a poner una servilleta en la boca. Entonces realmente, ahora son todos médicos. Antes eran todas feministas. Después son todos... Entonces, esta porquería. Y va pasando los canales. Mirá, cuando los periodistas de policiales son estrellas, la televisión anda mal. Porque la televisión es entretenimiento. Tal cual. Entonces, si vos tenés todos los programas hablando de muerte, estamos en la morgue. En la muerte de la mucama del 98. Tenemos cuando asesinaron a Penjerec. Porque además tenés gente que te hace recuerdos de crímenes que pasaron. Y basta, hermano. No tengo ganas de ver desgollado, muerto, horcado, todo el día. Le brulean la cara y te sacan todo el charco de sangre. ¿Cómo matan gente en vivo? Por ejemplo, las patadas en la cabeza las ves 100 veces por día. Te duele la cabeza vos de ver... Claro, en cualquier horario. Se cansa la gente. Entonces, realmente vos tenés ganas de ver. Bueno, está bien. En un programa periodístico, poneme qué pasó. Pero no todo el día vos ves un programa de entretenimiento y dices... Hoy, si lo sabe, cante. Pero antes vamos a hablar del asesino de la jirafa. Dejame de joder, ¿viste? Realmente. Varios canales, de alguna manera, absorben lo que está diciendo Gaby. Se dan cuenta de esta situación e intentan hacer un canal de entretenimiento. Pero Teleferia 13 tiene más problemas de entretenimiento. A partir de ahora. Con todo respeto, porque son compañeros que adoro Z y que hablan. Y por el otro lado, el otro, ¿cómo se llama el de Canal 13? Canalet. Canalet. Y vos ahora, Mónica Gutiérrez. Cuatro programas de morgue. Y encima, me acuerdo que Cablan salían en gira a contar los crímenes en teatro. Chicos, está bien que lo hagan, pero háblenme un poco. No, mide porque es amarillo. Eso lo inventó Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García, que era amigo de mi viejo, cuando no había noticia en Crónica, grababa la vía con un zapato. Y dice, último momento, el tren pasó por Belgrano y había un zapato. La gente se quedaba mirando el zapato. Yo no me olvido nunca el accidente de Zárate Campana. Los trenes que chocaron. Fue una fiesta nacional. Habían sacado la revista así, 20 páginas de la gente descuartizada en la vía. Pero descuartizan terrible. Eso marcó un hito. Y eso, el morgue, pero ya la gente no quiere más. En otra época. O sea, creo que el público se divide así. Hay un 30% de la gente que no puede pagar cable, Netflix, nada. Y está condenada al aire. Al aire y los canales de aire que le agarren. Exacto. Ese es el público de esos programas. La TDA. El público de ese programa no te compra ni la Toyota Hilux, ni el chocolate con burbuja, ni la crema para las piernas. No compra nada. El guita tirada a la basura. Carga la sube. Después tenés cable, donde tenés una opción diferente. Y después tenés los canales de Netflix, los canales de streaming. Por eso dije, el que puede, lo haces. El que puede. Por eso no entendés por qué cable tiene más publicidad que aire. Porque aire, flaco, ¿qué vas a ver? Nada. ¿Entendés? Cierto. Yo ayer estaba viendo por el canal oficial, desde el canal 7, los corzos anoche. Mal filmado, mal grabado, desde arriba, no apreciás nada, los colores pedorros. O sea que realmente tenemos, estamos cayendo mucho. La televisión argentina, mirá, me acordaba de la familia Falcón. ¿Te guste o no te guste? La izquierda había dicho que era un programa facho por el Falcón, una estupidez que le busca la quinta pata al gato. Pero realmente eran comedias tipo las que venían de Estados Unidos. Yo amo a Lucy. No se hicieron más. Mirá, ¿por qué casado con hijo sigue vendiendo? Lo pasan a las 9 de la mañana. A cualquier hora. El zorro vendió. El zorro, el chavo. ¿Cómo entendés que el zorro, el chavo? Los Simpsons hicieron todo el sábado desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces pensá que hay algo que está fallando. Entonces si vos tenés programas donde te critican a un tipo, de la mañana a la noche, agarran a un actor porque apareció una loca cualquiera a decir, a mí me tocó el culo en un pasillo. Y lo destruyen. Es una máquina de picar gente. Meten gente por adentro del coche y sale picada por la tele. No, y ya la gente se cansó, ¿sabés por qué? Porque eso... Y después dice, ¿qué es lo que genera la violencia? La tele. Ay, sí. La tele. Todo el día tenés patadas en la cabeza. Sí, con lo de los... Rugbyers. Rugbyers. Patearon la cabeza del chico. Ahora todos patean la cabeza del chico. Porque el cabeza eterno, viste, es como el mono. Vos te masturbás adelante de la jaula del mono y el mono se empieza a masturbar con... Es lo que se denomina el efecto contagio. Exactamente. Acordate cuando el boludo este del baterita quemó a la mujer, todo lo negro quemó a la mujer. El casejero. Porque, viste, todo era en un estilo ya. Iban a comprar alcohol. Porque los cabezas eternos copian. No tienen razonamiento. Y la tele le vende eso. Entonces, sinceramente, me da mucha vergüenza ver la tele de hoy. Por ejemplo, vos no podés estar viendo desde las 7 de la mañana un tema... Los Rugbyers. Está terminado. Ya es un tema de la justicia. Se acabó de hacerle guardia a la madre del chico en la polvo. Ya está. Tienen que juzgarlo y darle 100 años. Se acabó. Ahora el chico de la cantina resulta que... No, son esquizofrénicos. Los pueden largar. Se acabó. Dejá que la justicia juzgue. No es esto del día. O sea, cómo encontraron a la mujer, cómo la abusaron, cómo la violaron. Y yo, te digo lo que me pasa. Yo antes me quedaba mirando. Ahora me voy a los pedos a ver este... Veo a Feynman porque me divierte la forma de Feynman. Me divierte. Pero después, viste a Gozapping. El tipo que está armando un auto. El otro que cultiva flores. Estoy viendo un canal que habla de los lagartos. Pero... Es más divertido hablar de los lagartos. Sí. Bueno, no sos el único. Natzio está bueno para mirarlo. Natzio, programa de cocina. Pero perdoná. Ni hablar de los deportivos. De traves. Ni viajes. Así lo refleja el rating. Esos tipos de canales, más allá de la información puntual, porque hay mucha gente que consume canales deportivos porque le interesa, se han vuelto como vías de escape. Están tan cansados de ver siempre lo mismo. Pero, Pato, los canales de noticias no miren como el año pasado. Eso es una excepción. Porque el canal de noticias es un canal de noticias. Punto. No busques ver el premio de la cocina. Sí, pero para los canales de noticias no puede estar todo el día. Cuando ya sabés de qué va a hablar, con las llamas de espalda, o ponés los muertos de espalda. Flaco, dame noticias. No me bajés línea. Pero a vos te parece raro que, por ejemplo, este año tengamos programas como, por ejemplo, el de la cocina con Paula Chávez, que lo ponen, corte y confección, estamos hablando de repente que vuelve la voz, el precio justo, y sigo hablando del programa de Marley por el mundo, y estamos hablando de pasapalabra. Y puedo seguir hablándote hasta incluir el de Leo Montero, que es un programa bárbaro. Hay siete u ocho programas, más allá de los antiguos, como el de Montero y demás, que van a estrenarse nuevamente, que los van a poner en pantalla porque se dan cuenta que la gente se quiere relajar un poco. Sí, pero vos tenés el programa, el que te da miedo, tenés el de Leo, porque vos, tengo una bomba, encontraron desnudo en una... Eso no es televisión, eso es puterío de pasillo. Bueno, así se llama el programa. Bueno. Run, run. Bueno, también, pero run, run, las porongas. ¿Querés que hablemos de la vida del que habla? ¿Qué hace de noche? ¿Que te traiga tres o cuatro a hablar? Entonces, andá tirando gente abajo del tren para tener dos minutos de cámara. O para tener un punto más de rating, se acabó, la gente está podrida. ¿Entendés? Porque, mirá el tema de Artés. Nos jugaron con un moco tres meses. El tiempo no está. La otra tampoco está. Los jueces no están, las pruebas no están, la causa no. El tema de Pablo Rago. Los salieron a hacer mierda. Se cae la causa. Se cayó. Se cayó. Quince días le hicieron mierda al pobre pibe, le arruinaron el estreno de la película. Ahora no habla nadie porque se come en un juicio. Por difamación. ¿Pero no le siguen dando el micrófono a la que lo denunció, Pato? Y le puede dar toda la vida, pero si no tiene razón, no tiene razón. Lo último que se supo de ella es que a través de este fallo que dio la justicia más, dijo, bueno, yo lo viví así. Bueno, poco creí. A mí me pasó, aunque no me crean. Pero bueno, el pibe es una realidad, ¿no? Ahora hay que rescatarlo. A mí Willy me quiso matar en la oficina. En la oficina dijo que no porque Willy a esa hora no estaba. Bueno, a mí me pasó. ¿En serio? Claro. Sí, no, el capricho de ensuciar gente. Ah, no, es verdad, sí. ¿Verdad? El capricho de ensuciar gente. Un carbón, ¿viste? Si no te quema, te ensucia. Además, a mí me da mucha gracia. Todas las que van a la tele a quejarse son actrices que nadie conoce. La llanó, la esta. Eso fue tremendo. La culpa también se adquiere de tener programas de mierda de los productores. Porque dice, ¿qué hay para hoy? Dice, hay una mina en la puerta que dice que Babi la ahorcó. Mirá. Ah, y traela. ¿Cómo te llamas? Yo estaba sentado. Sí. Para darte, en este caso, el ejemplo de Salonia, Sasi, a Bozana, pero vos la tenés. Claro, en ese sentido, estábamos sentados con Carlos Monti. En un bar, sonó el teléfono. Che, un importante productor, ¿no? Y preguntaba qué temas, qué temas. Sí, ¿qué tenemos para ver? No hay nada. Hay una palabra en tele que es hoy no hay nada. Carlos le dijo, mirá, nosotros vamos por otro lado, estábamos armando el programa de radio, estamos haciendo otra cosa y demás, ¿no? Pero puede ser. ¿Y qué puedo, en vos, en manos libres, qué puedo inventar? ¿A quién podemos traer para que hable de él? Por más que sea mentira, lo importante es la nota. No, no era verdad. Hay una señora de la época de Silvestre, que un productor le quiso dar un Peugeot, a cambio de que vaya a difamar a Silvestre en cámara. Viene. Te doy un Peugeot 504, o el 405, si venís y lo hacés mierda de Silvestre, la mujer dijo, no, fui novia de él, pero no, nunca lo voy a hacer. Cuando le habían pegado a Silvestre, hasta por los codos, todo el mundo salió, la tilinga esta que andaba con él, la pseudoactriz, todo. Entonces, realmente, no puede ser que, para llenar una semana de televisión, se... Che, seguimos con el caso Sassi, ¿eh? ¿Qué pasó? Hoy apareció otra denuncia de Sassi. No dio su nombre, pero hay varias que... ¿Te acordás con Darte que había 28? No hubo ninguna. No hubo ninguna. No, de hecho, hubo voces que salieron quizás en su defensa. Había alguna actriz vieja. Sí. Yo trabajé con Juan y nunca pasó nada. Y había jóvenes que decían, yo no quiero hablar. Lo mismo con Pablo. Pero decime, decime qué te pasó. No, mejor no hablar. Pero si a mí me preguntan, vos trabajaste con Blanc, ¿cómo te fue? No, no quiero hablar. Chao. ¿Qué? Pero pasó algo porque está acusado de abuso. No, pero a mí no, no, prefiero no meterme en eso. Me hiciste mierda. Mierda. Peor que el que lo denunció. Plantea la duda y peor. Y sí, el otro día, este viejo lobo de mar, chiche en la mesa, dice, acá vamos a quedar todos manchados. Claro. Claro. Por el tema de Virginia Gallardo que dijo, ah, me voy, bueno. ¿Cómo, no saben por qué me voy? Eso dijo nada más. Después veremos que lo que pasa y demás porque hay información que tenemos que esto va a continuar, pero no es nuestro tema, no importa. pero cuando se habla este tema en la mesa porque la chica no participaba más del programa, dijo, me voy. Tenía que saber por qué me voy. Me extraña. Y chiche ahí dijo, bueno, acabamos de quedar todos en sospecha. Claro. Tiene razón. Pero es lo mismo que yo vaya a un canal de televisión cuando salgo. Digo, me voy porque la droga no me gusta. Creo que hay droga en todo el canal, no voy a hablar del tema. ¿Qué mierda? ¿Qué fácil te hago mierda? Para que lo largaste. Yo acá tengo un Magnum 44 en el micrófono. Total. Si a mí se me ocurre hacer mierda a alguien, a mí me dicen, che, ¿y cómo los hace? No, no, yo no los hago, yo hablo. Si a mí se me ocurre hacer mierda a alguien, en dos palabras, con dialéctica, te hago mierda, pero te paso para arriba con las cuatro ruedas. Sí, a lugar que publicaciones, ¿no? Porque también publicaciones falsas hay. No, muchas veces. Oye, se pone fake news permanentemente. Perdón, claro. Permanentemente. En la Argentina, al chisme se le da forma de noticia y se lo da por válido. Manieto y Noble te decía, tráemelo firmado, por el que lo dijo. Firmado. Hay otro que... Para publicar, claro. ¿Qué dijo? No, un tipo pasó y vamos a poner a alguien. Muchas veces no se chequea nada. Un tipo pasó y me dijo que Bebo Granado lo invitó a tener sexo oral. Última noticia. Va a ser que está comprometido Bebo Granado. Lo invitó a tener sexo oral a un hombre en la calle. Pero tenés pruebas, vos de eso que decís, esa estupidez que decís. ¿Cómo es el muchacho que está con Bebo Granado, el periodista? Méndez. Tomás Méndez. Está a la tarde con nosotros acá, muy buen pibe, muy buen chico, muy buen chico. Cordobés. Me parece que el Cordobés tiene poco carácter y Bebo se lo va a comer crudo. Bebo agarrar más, la manija. Pero buen pibe, Méndez. Muy buen periodista. Ayer me lo encontré en la foto. Me encontré con Eddie Zunino. Te empieza en C5. Sí, sí, regresa a la tele, muy bien. Anika. Sí, estamos... Perdón. Sí. El último ejemplo que viste sobre... Fue el del actor que lo mencionabas, que invitó a tomar una copa supuestamente a su casa y demás. Gino. Ese es el ejemplo más fuerte. Fui a comer a los vecinos a tomar algo y me quiso avanzar, ponele. Lo hicieron mierda. Es que cuando vos estás solo, a todas las que invitás a tu departamento a comer y a tomar algo, es para preparar el sacrificio. ¿Entendés? No es para... Todas las mujeres que van al departamento un hombre solo y tienen ganas, se acuestan. Y si no tienen ganas, se van. Ninguna dijo, me agarró, me ahorcó y me dijo, saqué la lengua y le decía, no, te dijo, ¿te querés que vas a dormir? No, bueno, hasta luego, te acompaño a tu casa. Eso es un caballero en todo el mundo. Esa es la forma que tiene la gente para acoger normalmente. Pero acá se lo toma como abuso. Bueno, acá hay una cosa, ¿querés venir a mi departamento? No. Listo, se terminó el tema ahí. Si el hombre no te agrede, no te abusa, no te manosea, no te toca, ¿querés quedarte conmigo? No. Listo. ¿A dónde está el abuso? Pregunto. Pero no, primero, hay una acusación grave y después no dicen nada, al otro día no te dicen nada. Mirá si yo hablo de los que acusan. La vida de los que salen, porque además salen todos en televisión vírgenes. Yo no sabía que eran todos vírgenes. Todas impolutas, vírgenes. ¿De qué barbaridad? ¿Qué te pasó? Pero estas nunca cobraron, nunca gatearon. Y después están las otras que le dicen, sí, ya fui puta toda la vida, por eso puedo hablar. No, tampoco te creas que podés hablar de todo el mundo, porque fuiste puta toda la vida. ¿Entendés? O, yo soy soltero, me importa el carajo, si me las volteé a tomar. No, tampoco te da crédito para hablar, boludeces, de la vida.